qué pasa comunidad para hoy como que comunidad que pasa peña para hoy se preparado un vídeo rarísimo que como podéis ver tiene que ver con el tema de compartir con tu propio yo un universo y os he preparado una serie de cintas que son de la hostia ay dios peña seguro que con esa intro no os habéis enterado de nada además el tener dos micros distintos para grabar toda esta historia la verdad es que hace que suene súper agresivo cuando paso de un sitio a otro y en fin todo esto yo creo que lo tendré que solucionar antes de que vaya para sitios porque si no creo que voy a iniciar el género serie de dentro de youtube vamos me dejo de divagaciones y vamos ya con el tema además pienso que la intro no creo que haya quedado muy clara así que lo voy a explicar un poco más las películas de hoy tienen como protagonistas a personas que viven en un bucle temporal es decir varias versiones del mismo personaje de distintos mundos están todos en la misma realidad en fin no sé si me habrá quedado muy claro pero las cuatro películas de las que os voy a hablar hoy explotan una idea que aparece en un relato corto de un libro de philip cadick la historia se titula el factor letal y nos presenta a un hombre que se llama hasta este tipo viaja al futuro y ve la raza humana extinta y aparte también se encuentra con una enorme población de mariposas asesinas después de darse una vuelta por ese mundo tan hostil empieza a realizarse preguntas como de dónde habrán venido las mariposas y desde cuánto tiempo están aquí como también ve que su vida corre peligro y que en el fondo de esas preguntas se las puede hacer en casa viaja de nuevo al pasado cuando llega descubre horrorizado que ha traído de vuelta involuntariamente a una de esas mariposas y justo en ese momento ya no tuvo que preguntarse nunca más eso porque descubrió que había sido el el desencadenante de la muerte de su especie esta historia genera un montón de cuestiones y plantea unas cuantas paradojas una de estas sería cuál es el origen de las mariposas porque en teoría las mariposas vienen del futuro pero al traer una mariposa al pasado cuál es la primera mariposa ni por otro lado si el hombre no hubiese viajado al futuro se hubiese extinguido la raza humana y eso nos lleva a una pregunta aún más confusa existe el destino pues más o menos así grosso modo esta es la fuente de inspiración de estas cuatro películas de las que voy a empezar a hablaros ya y antes de nada que esto lo olvidaba la película primero primer o como demonios se diga la he sacado de esta lista para empezar porque no transcurre únicamente en un solo día y el resto de historias que voy a presentaros hoy sí y por otro lado porque la relación entre los distintos yos en esa misma dimensión es bastante menos clara que en estas otras de las que os voy a hablar bueno en definitiva que vamos ya con la lista a la primera de ellas seguro que la conocéis porque se hizo bastante famosa en el año 2014 se titula coherence y nos presentan a un grupo de personas que están pasando una tranquila noche de cena todo bastante convencional hasta que pasa un cometa que va a transformar la noche una raíz de ese acontecimiento empezarán a notar que en la casa de ala o suceden cosas extrañas de hecho enviarán a uno investigar a ver qué pasa y cuando vuelva con la información les dirá que son ellos mismos los que están en la otra casa algo que nadie comprende y que les parece que no tiene ni pies ni cabeza y hasta aquí ya no os cuento nada más pero bueno imagino que la habrá visto el 90% de mi audiencia si no tampoco te creas que te he reventado mucho esto ocurre en los 20 primeros minutos de película coherence es una cinta divertida y amena y que además obliga al espectador a mantenerse atento casi en todo momento su argumento es complejo y gira en torno al tema de las personas que se desdoblan en un mismo universo para ser más concretos esta cinta tiene que ver con el experimento del gato de schrodinger peña había pensado en explicaros lo pero la verdad es que es meterse en un berenjenal que ni me va ni me viene aún así voy a intentar hacer un resumen ultra rápido y perdonadme sin exactitudes por favor imaginaros una caja ahora imaginaros que dentro de la caja hay un gato y que además del gato existe un dispositivo con un veneno ese dispositivo está compuesto por dos tubitos si la partícula pasa por uno de los tubitos el gato muere si pasa por el otro el gato no muere según otro experimento que se llama el experimento de la doble ranura cuando tú lanzas una partícula a la vez pasa por un sitio y pasa por el otro en ese caso el gato como está vivo muerto según schrodinger que es el que diseñó este experimento que por cierto es un experimento ficticio que nunca se puso en marcha lo que ocurriría es que nosotros definiríamos el estado del gato a la hora de abrir la caja ya que en nuestra realidad no se pueden dar esas dos opciones simultáneamente vamos que en coeren se aplica a la paradoja de este gato pero aplicado a un grupo humano y bueno peña ya voy a parar con esto hoy os voy a contar unas cuantas anécdotas de esta película sobre su producción y sobre su realización y que por cierto yo después de conocerlos valoro muchísimo más el trabajo que se hizo con esta cinta lo primero que os puedo contar es que es de muy bajo presupuesto se gastaron unos 50 mil dólares y según la wikipedia recaudó 100 mil aunque filming dice que 34 mil pero creo que se refiere al mercado europeo porque encontré en otra web que la recaudación era de 68 mil 800 y si sumas las dos cifras más o menos te da lo que dice la wikipedia para que os hagáis una idea de cómo se abarataron los costes su director que por cierto esta era su ópera prima decidió rodar la película en su casa tampoco buscó actores famosos ni reconocidos ni que tuviesen mucho caché sino que hizo su selección entre un grupo de actores centrados en el tema de la improvisación básicamente porque ni siquiera les había escrito las líneas además cada uno sólo había recibido indicaciones sobre lo que él tenía que hacer y no sabía absolutamente nada sobre las indicaciones que había dado al resto de personajes que componían el elenco vamos que los diálogos suenan tan frescos porque de verdad están improvisados por eso se sienten tan reales además de estar rodada en una única localización que es una casa y no un estudio y de estar improvisada el rodaje duró tan sólo cinco días en sitch se emitió en el año 2013 más en concreto los días 16 y 19 de octubre el 2013 y sabéis que que consiguió el premio al mejor guión lo que es algo paradójico después de lo que os conté de cómo se crearon esos diálogos no creéis la siguiente de la lista es los cronocrímenes de nacho vigalondo este autor saltó a la fama gracias al corto 735 de la mañana que se coló en los oscars del año 2004 en parte gracias al ruido que hizo consiguió rodar en el año 2006 los cronocrímenes esta obra nos cuenta la historia de un hombre que acaba de mudarse a un viejo caserío el paraje es hermoso todo está tranquilo y él se sienta en su silla a contemplar por los prismáticos qué es lo que encuentra pues ve una escena muy rara donde una mujer parece que está en apuros así que decide acercarse no vaya a ser que se esté cometiendo un delito cerca de su casa cuando se aproxima es golpeado por un extraño que lo tira al suelo el protagonista aturdido intenta salir de ahí y buscar explicaciones de lo que está pasando y hasta aquí la sinopsis que si os cuento más pierde la gracia y una cosa os advierto es una cinta para estar atento y si eres ese tipo de audiencia que le está buscando tres pies al gato te aconsejo mucho que la veas porque está todo muy bien atado además el propio vigalondo sabía que el éxito de su producto residía en eso en que estuviese todo bien atado y que no fuese una película inconexa al igual que ocurre con coherence y con la mayoría de óperas prima es una ópera de bajo presupuesto en la que el propio vigalondo participa de hecho todo el equipo de actores lo componen sólo cuatro personas y te lo digo son más que suficientes porque aún así igual hasta tenías y bueno a diferencia de coherence que costó 50 mil dólares sabéis cuánto costó la producción española pues dos millones y medio de dólares para que veáis lo importante que es colarle un corto a los oscars porque luego llamas la atención de un montón de gente pero peña todas las monedas tienen dos caras que pasa cuando inviertes dos millones y medio de dólares en una película que como no la difundas bien olvídate de recuperar toda esa gran cantidad de dinero que has metido ahí pues esto es un poco lo que pasó con los cronocrímenes que sólo recaudó medio millón de dólares aproximadamente y aún después de ese enorme varapalo vigalondo ha seguido haciendo cine por otro lado y esto lo olvidaba aunque creo que es bastante importante a la hora de hablar de los cronocrímenes y es que antes de iniciar este proyecto ya preparó un corto llamado cambiar el mundo con carlos areces en ese vídeo se puede ver como una persona cada vez que toma una decisión se desdobla en dos y no es exactamente el mismo tema que aparece en los cronocrímenes pero sí que va a jugar con elementos comunes como pueden ser la física cuántica o la teoría de cuerdas como guinda el pastel os puedo decir que este corto se encuentra disponible en youtube y que además os lo recomiendo mucho para empezar porque dura sólo tres minutitos y para continuar porque vigalondo pone de manifiesto como con una cámara de mierda con un solo actor y en una única localización que también resulta ser su casa se puede hacer ciencia ficción de calidad y ahora sí vamos a dar paso ya a la siguiente de la lista que se titula triángulo es una cinta rodada en el año 2009 y es una coproducción entre reino unido y australia cuenta la historia de una chica llamada jess que tiene planeado ir con sus amigos en un yate para pasar el fin de semana una vez montados en el barco y en alta mar se aproxima una tormenta ellos piensan que la mejor manera de hacer frente a eso es subirse a un crucero que la verdad no anda muy lejos de su embarcación pues dicho y hecho eso es lo que hacen pero en ese momento comenzarán a pasar cosas muy extrañas por la temática de este vídeo os podéis imaginar un poco de qué va pues que varias versiones de los mismos personajes se encuentran dentro del barco y nada peña ya sabes si te ha generado curiosidad ve a verla porque yo ya no voy a decir ni una palabra más sobre esto y ya que estábamos mencionando la pasta que han generado el resto de películas no voy a hacer de menos con esta y os voy a contar lo que se gastaron y lo que recaudaron realizar triángulo costó 12 millones de dólares y su recaudación se limitó a apenas un millón y medio de los cuales 800 mil fue en reino unido ni parte de este fracaso se debe a que no se estrenó ni en españa ni en eeuu respecto al guión que creo que es la cosa más interesante que tiene se trata de un ejercicio muy complejo donde creo que puedes llegar a ver hasta siete veces al mismo personaje desdoblado por lo que probablemente con un solo visionado de esta cinta no te enteres de nada así que si te lo estabas preguntando si supone un reto a tu inteligencia y como no al igual que ocurre con las otras pese a su naturaleza enrevesada los guionistas hicieron un trabajo excelente y dejaron todos los hilos bien atados y bueno peña ya si voy a pasar a la siguiente de la lista que además es una cinta que es muy pero que muy especial para este canal el motivo es que casi después de haber hecho más de 150 vídeos no le he dedicado ni un solo instante ni un solo minuto y ni una sola línea a ninguna película que tenga como tema el romance que os parece yo puede que sea un poco rancio pero vosotros comunidad no andáis mucho mejor que yo porque tampoco os lo he visto pedírmelo ni que lo echaseis en falta en fin que el primer romance que tiene el honor de colarse en la filmoteca maldita es una cinta titulada de one i love y os lo he dicho en inglés que el mío es una mierda venga pues al lío esta cinta nos presenta a una pareja que está en total crisis de hecho para intentar salvar un poco la relación han ido donde un especialista que les ha dado un grandísimo consejo les dijo tenéis que evitar la rutina y sobre todo evitar las cosas que recuerden y que representen el pasado por eso les aconseja que lo mejor que pueden hacer es ir a una casa de retiro a buscar experiencias nuevas pues nada manos a la obra así que se marchan a ese lugar apartado en un primer momento todo fluye como si fuese un sueño se juntan se reconcilian hasta hacen locuras como fumar marihuana juntos el problema está en que en una de esas dos casas del complejo cuando entra un miembro de la pareja se encuentra al otro en su formato más ideal dentro de la casa es decir dentro de ese cobertizo se encuentra la versión mejorada de cada uno de los protagonistas y lo que arranca como el tipiquísimo drama romántico acaba evolucionando a un thriller donde los celos la venganza y la traición van a estar al orden del día y bueno peña existen unas cuantas curiosidades sobre esta cinta como por ejemplo que también se trata de una ópera prima al igual que varias de las que os he hablado anteriormente pero me voy a detener aquí porque este vídeo ya lleva retraso y os tengo que sacar otro ya hablando sobre siges que a propósito de todo esto gracias enormísimas a toda la gente que en estos últimos días se ha suscrito al canal de patreon no sabéis el apoyo tan grande que estáis siendo para mí os lo digo de verdad a todos los que os acabáis de hacer patrón ya los que ya estabais de antes de corazón muchísimas pero muchísimas 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 gracias y ahora siento que tengo una deuda con vosotros así que prepararos porque en sitches la voy a petar pero que vais a flipar y ahora ya sí peña nos vemos en los vídeos